Hoy vamos a dibujar un pájaro al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un pájaro al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un circulito como este que estáis viendo aquí, así, dibujamos un circulito Luego vamos a dibujar otro circulito sobre este mismo, así, pero más pequeño, vale, una cosa así Luego aquí vamos a poner dos óvalos, en este lado, fijaros, y en este otro, otros dos Como estáis viendo, pues son los dedos de nuestro pajarito, que está en una rama Vamos a dibujar la rama, vamos a hacer una línea que vendría así, una línea curva, por aquí Ponemos aquí el otro extremo y vamos por aquí y ya tendríamos más o menos a nuestro pajarito Ahí en una ramita posada Bueno, como es un pájaro, también le tenemos que poner las plumas de la cola Le vamos a poner aquí una rayita así y otra rayita así Fijaros que dejamos aquí un hueco y hacemos un piquito para que se vea que son dos plumas Vale, hecho esto, vamos ahora a dibujar la forma de las alas, que estarían así, vale, así Fijaros que parece como una V, vale, y aquí hacemos lo mismo Genial, vale, esta parte de aquí ya no nos vale, así que vamos a borrarla para que no nos estorde a la hora de dibujar y el resto de cosas Vamos a poner ahora aquí como un circulito, bueno, es un óvalo más bien y otros óvalos, uno aquí y otro aquí en cada, o sea, representando cada ojo Le ponemos un circulito aquí para el brillo y otro por aquí, vale, y ahora vamos a entintarlo, vale, vamos a darle un poquito de tinta para que se vea todo más bonito Vamos a empezar por aquí Lo unimos El ala por aquí Continuamos El otro ala Vamos a ponerle aquí como unas curvitas así Un óvalo, otro óvalo Así Esto por aquí La ramita La ola El ojo El otro ojo El brillo Y vamos a hacerle esto así Y por aquí Vale Bueno, hecho esto, vamos a colorear a nuestro pajarito Vamos a borrar primero todo el lápiz Y vamos a empezar, pues como os decía, con el color Ya están aquí los cuatro cuentos de Jape, cuatro historias maravillosas con cuatro personajes que os van a encantar Lo podéis encontrar en cualquier librería de España, así que no os lo perdáis Bueno, pues ya tenemos nuestro pajarito completamente borrado Ahora empezamos a colorear Yo voy a utilizar dos tonos de azul Vale, vamos a empezar coloreando la parte de aquí con un color azul muy clarito O sea, bueno, más clarito que el otro tono que tengo Vale, coloreamos todo esto Por aquí también Yo creo que también voy a colorear por aquí Aunque he hecho esa línea Pero yo creo que le pega más Esto así Esto por aquí Y bueno, si queréis que dibuje cualquier otro tipo de animal que no encontráis Pues ponedmelo abajo en los comentarios Ponedme Oye, pues quiero que dibuje tal tipo de ave O este animal O bueno, si no es un animal también Si queréis que dibuje, yo qué sé Un tipo de comida O cualquier cosa que se pueda dibujar al estilo kawaii Ponédmelo abajo en los comentarios Vale Bueno Ya hemos coloreado lo que sería de azul claro Y ahora vamos a utilizar un azul un poquito más oscuro para el resto Vamos a empezar por aquí, por este ala Así coloreamos un ala Y el otro ala Vamos a colorear la parte de arriba Todo esto De color azul más oscurito Vale Coloreamos la cola Y esta parte de aquí atrás Esta parte Todo lo que es la cola Va de color azul oscuro Vale Ahora vamos a usar el verde limón para colorear los ojos Coloreamos este ojo Y coloreamos este otro Vamos a usar también un aranjita para colorear el pico Y los dedos de las patas Vale Y ahora con un marroncito Colorearemos la ramita Así, no tenemos por qué terminarla Vale, así Y vamos ahora a utilizar el negro que hemos utilizado para intentar el dibujo Para darle un poquito de sombra Hacemos aquí unas rayitas En cada ojo Perfecto Y bueno, con este último detalle hemos terminado a nuestro pequeño pájaro Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji ¡Buba! ¡Buba! ¡Gracias!